Hola mis hermosuras y los saludos del día de hoy son para Alisson, Estrella y Jimena que he jugado los 3 primeros comentarios del video anterior Y por supuesto el comentario destacado es para Yael Lago Y pues ahora si mis hermosuras bienvenidos a mi canal Oigan el día de hoy voy a estar poniendo a prueba un producto económico que encontré en la página de Wish Y si este llega a funcionar pues solamente va a ser la sensación porque está a un precio muy accesible Pero pues bueno aquí lo voy a estar calando a ver que tal Y vean es una pulidora cuando yo la compré así venía la presentación de todo lo que incluía, como se utilizaba y también los colores que manejaba Algo que a mi me encantó desde un principio es que te van a elegir el color que tu desees, si tienen bastantes Y pues vean a simple vista viene con la pulidora, el enchufe y al igual diferentes tipos de puntas Vean aquí les muestro todos los colores que manejan, el azul, rojo, verde, rosa, negro, blanco Y en la misma aplicación les voy a mostrar lo que me salió este producto que fueron 222 pesos Pues ahora si que no es nada porque una pulidora de buena calidad y pues ahora si de las populares anda casi al triple o 10 veces más Por eso me llamó tanto la atención el precio Y pues bueno para empezar viene una bolsita como Ziploc así de estas sencillas Ya encontramos lo que es el drill, viene en esta presentación y créanme que es muy ligero no pesa nada Y por lo que veo obviamente por el precio es hecho en China Y también viene con lo que es su conexión, el enchufe que tomará la luz para que esto encienda Voy a comenzar a zafar para ahorita conectarla y comenzar a armar esto Y pues el cable ya extendido viene siendo de unos 30 centímetros o menos, no viene tan largo Y también viene con un instructivo y vean, esas son las puntas que te digo que trae también Son 6 diferentes y también trae 6 barrilitos Pero yo les voy a decir algo, estas puntas realmente no funcionan para nada Te hacen batallar bastante y nunca te van a desgastar la uña Ni te van a servir para una aplicación o para limar la uña acrílica Por lo regular estas siempre vienen como de relleno Y va a ser necesario que después tu compres unas más profesionales que son como estas que te estoy mostrando ahorita Porque estas obviamente son eficientes y las que ya traen los paquetes realmente no funcionan para nada Vean voy a comenzar a conectarla de esta manera Ya quedó, ahora voy a estar utilizando una conexión porque obviamente el cable está muy cortito Y no me alcanza hasta donde lo tengo que conectar Así que voy a utilizar esta extensión Vean voy a estar haciendo la prueba con las puntas que ya trae Y para ponérselas, si estuve batallando porque no es igual a la que yo tengo Así que le apretaba el botón, le movía y nada Hasta que por fin logre entender como era Y básicamente tenemos que apretar este botoncito Destornillar un poco la punta Y ya que tenga la apertura, meter la punta que deseamos y otra vez volver a cerrar Oigan aquí yo me asusté Porque ya la había encendido y nada que jalaba Nada, no se sentía ni siquiera la vibración Nada se movía Y yo dije que esto pasando, ya no sirve esta cosa O simplemente fue un fracaso la compra Pero pues bueno, estuve moviendo, moviendo Y pues nada Después de aquí comencé a moverle en este disquito Que es como para prendido, encendido Que es como para encender y apagar Y también puedes manejar aquí la velocidad Vean aquí ya agarró y se fijan ya la punta comienza a girar Aquí le estoy dando la velocidad y pues ya Ahora lo que voy a estar haciendo es sacarla Y voy a cambiarla por una de mis puntas Para poder hacer la prueba sobre mis uñas acrílicas Voy a hacer lo mismo Voy a estar cambiándola por una punta carbide Y ya que quede bien atorada Y se lo voy a poner bien facilito Porque únicamente lo que voy a estar haciendo Es quitar el brillo de mi uña acrílica A ver que tal funciona Oigan aquí estuve batallando bastante bastante Porque movía el cable y como que tenía un falso contacto O no sé qué onda aquí Yo decía a lo mejor es mi conexión Pero no Era que tenía que estar moviendo esta parte del cable Para que volviera a agarrar Y de repente funcionaba De repente no funcionaba Y yo así como de Ay que estrés Entonces tuve que doblarlo de esta manera Y solo así ya no se me apagaba Vean voy a tratar de rebajar la uña acrílica Oigan esta punta no hace ni caricias Vean no me rebajó absolutamente nada Ahora voy a pasar a quitar el brillo que traigo en la uña Y tampoco Quiero que chequen que a la hora de encenderla Y ponerla en la velocidad máxima Y ya pasara sobre mi uña Como que el brillo o la punta tiende a pararse Como que siente la presión Y se llega a parar por completo Y no me hace nada en lo absoluto en la uña acrílica Y eso que aquí ya estaba en su máxima potencia Y pues no Quiero que comprueben con sus ojos Que a la hora de pasar la punta Se queda parada No hace nada Pero nada Oigan que onda con esto Aparte vean Comenzó a moverse la punta bastante Ay no hasta miedo me dio Dije esto va a explotar en algún momento Y pues ya Como que si estaba con el pendiente Pero pues si Básicamente no me ha funcionado esta pulidora Ahora si que por más que quiera echarle porras A este producto A esta herramienta La verdad No te la recomiendo para nada Porque tu vas comprobando Ahora si que con este video Y con tus propios ojos Que no me está funcionando para nada Y como se dan cuenta No puedo rebajar el tamaño No puedo quitar el brillo de mi uña En pocas palabras No puedo hacer nada Y aparte la vibración Es muy muy fuerte en la muñeca Vean quiero que chequen la diferencia Voy a estar utilizando la pulidora Que normalmente yo utilizo Que es de John Nails Y voy a poner la punta De esta manera Voy a prender Y rápidamente funciona No batallo para nada Con eso de la conexión Y vean Rápidamente suelta Hasta todo ese polvo bárbaro Con el simple hecho De pasar sobre mi uña Y pues ustedes pueden comprobar Que si efectivamente Quita el brillo de la uña Así como el gel Entre otras funciones Que puedo hacer Con las uñas acrílicas Apare también es muy importante Esto La vibración que hace Este tipo de pulidora Me lastima bastante La muñeca Y pues a la larga Si puede traer consecuencias En la salud Así que bueno Mis amasuras Hasta aquí el video del día de hoy Y ya como tal En resumen Este tipo de pulidora A pesar de que sea muy económica No te la recomiendo Para nada Por lo que tiene un precio Muy accesible Realmente no funciona No funciona No me gustó De verdad que no Así que no malgasen su dinero En este tipo de productos Mejor ahorro un poquito más Para que te puedas comprar Una de mejor calidad Pero pues si Esta de plano Descartada De las peores herramientas Que he comprado Y pues bueno Déjame en los comentarios Tu que opinas de este producto Y pues no sé A ti que te pareció Si te gustó mucho este video No olvides compartirlo Dale like Y por supuesto Suscribirte Recuerden que te deseo Muchísimo Y nos vemos en un próximo video Bye